hola que tal como están saluditos aquí desde el altiplano marquense disfrutando de un hermoso paisaje de una tarde maravillosa con una hermosa lluvia que se acerca miren que chula un frío sabroso y una lluvia que llega por allá pues ya las milpitas requieren de agua para que vayan creciendo que chulada pues aquí me ando mojando un poquito para mostrarles un poquito este hermoso paisaje que está allá espero de captar un rayo porque anda ahorita con con ganas los rayos allá espero de captar uno el agua está pero sabrosa viene con todo allá espero captar un rayo pues estamos desde el altiplano marquense para ustedes para que puedan observar un poquito el paisaje que maravilloso que maravilloso estar por acá que chulada los bosques, montañas hacia allá abajo hay un río y ahorita con esta lluvia hermosa que viene gracias a Dios por esta agua que nos regala que es una bendición para las cosechas rodeado de hermosos paisajes montañas, montañas vamos a ver si logramos captar el rayo que tanto quiera o no espero y si captarlo aunque está un poquito difícil porque cuando uno los quiere captar no hay vamos a ver si logramos captar un rayo espero y se deje de captar yo creo que si por ahí viene uno okio se ve vamos a esperar uno más porque ya nos está lloviendo y si nos mojamos nos enfermamos un poquito nada más ya el agua se acerca así que me tengo que ir porque el agua está llegando y si no me voy a enfermar así que saluditos a todos espero y la pasen bien desde aquí desde el altiplano marquense para que ustedes puedan disfrutar de estos paisajes hermosos que nos rodean y es una bendición de Dios así que saluditos a todos ahí nos vemos pilas pilas no se rindan tienen un espejo ahí se mira